Música Estoy estrenando mano, mira Música Música Saludito para la cámara y la mira con cariño, mira Para la cámara, mira Música Música Hola, ¿cómo está? Bien, lo sigo, tengo ahí ¿Quién de qué? Su papá tiene grande, ¿sí lo vean también? Sí Estoy estrenando mano, mira Estoy estrenando mano Regalme un saludo para la cámara y la mira con cariño Mira, ahí está la cámara, mira Estoy estrenando mano, mira Regalme un saludo para la cámara y la mira con cariño Ahí está la cámara, mira Allá está Allá está Estoy estrenando mano, mire Estoy estrenando mano Estoy estrenando mano, mire Estoy estrenando mano, mire Estoy estrenando mano, mire Mira Le agarro a su... ¿cómo se llama? mire ¿Mire? Dame un saludo para la cámara y la mira con cariño Y con cariño, 7 ahí también ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? Si les gustó comparta, comente Y suscríbase en todas nuestras redes sociales ¡Nos vemos en el próximo video!